que el Tribunal Electoral, que es una organización que tiene bastante credibilidad, se desacredita justamente con este tipo de decisiones. Yo creo que la organización hoy está más obligada a cumplir sus propias normas y las que establece el Código Electoral y las que establece la Constitución es nada más y nada menos que el Tribunal Electoral. Dijo, creo que fue Melitón Arrocha, con buen tino, dijo que el Tribunal cambia las reglas en medio del partido. Rafael, gracias por acompañarnos un lunes más aquí en Menú Ejecutivo. ¿Cómo te encuentras? Bueno, yo me encuentro muy bien. Gracias, Magdiel, por la oportunidad de poder compartir con la audiencia de Radio Ancón esta tarde. Un gustazo, un gustazo. Ahí nos vimos el fin de semana en el Club de Lectura, importante también, ojalá más adelante pudiéramos hablar un poco sobre cómo incidir a través de la literatura. Pero hablemos un poco también de esa noticia que se conoció ayer, que a muchos nos agarró por sorpresa, Rafael, cuando estábamos incluso aquí en Radio Ancón. Yo le había dicho a toda la audiencia que íbamos a tener una transmisión especial este miércoles con el primer debate presidencial en la Universidad de Panamá. Habíamos hecho ya todos los arreglos prácticamente para poder llevarles a todos ustedes lo que sería este primer encuentro. No obstante, ayer pues se da esta noticia que sorprendió a más de uno. Bueno, yo pienso que el Tribunal Electoral, que es una organización que tiene bastante credibilidad, se desacredita justamente con este tipo de decisiones. Yo creo que la organización hoy está más obligada a cumplir sus propias normas y las que establece el Código Electoral y las que establece la Constitución es nada más y nada menos que el Tribunal Electoral. Dijo, creo que fue Melitón Arrocha, con buen tino, dijo que el Tribunal cambia las reglas en medio del partido. Esto es como un partido de fútbol, tú te imaginas, o de béisbol, tú te imaginas que cada vez que el árbitro no está de acuerdo con algo o tiene una, digamos, tiene una preocupación, tiene una confusión, dice, bueno, voy a cambiar la regla. Entonces, la organización que en Panamá, en periodo electoral justamente, como estamos ahora mismo, a menos de tres meses de un torneo importante electoral, el que menos tiene que estar cambiando las reglas es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral creó un decreto donde fijaba la fecha, o sea, la idea de los debates está en el Código Electoral, establecido en el Código Electoral. Ya el lugar y la fecha y todo lo establecieron los propios magistrados, creo que en febrero, ya hace un año. Y entonces ahora ellos mismos lo cambian y lo acomodan por la situación del asilo del expresidente Martinelli en la embajada de Nicaragua. Entonces ellos lo cambian por esa situación cuando ellos lo que tienen que haber hecho es cumplir primero la ley, el Código Electoral, que es una ley. Y segundo, lo mismo que ellos habían decidido. Entonces ahora cada vez que hay, digamos, un contratiempo, ellos van a cambiar y eso es muy grave. Eso es gravísimo porque ya creen un presente cualquier cosa de aquí en adelante. Ellos, por ejemplo, el mismo día que están transmitiendo los resultados, pueden decir, los paramos porque algo no nos gustó o alguien dijo tal cosa. Entonces me parece que el Tribunal Electoral, mira, que le ha dado una seguridad y una garantía al país durante, no sé, 30 años, desde las elecciones del 92, parciales del 92, claro, si estamos hablando ya de 32 años y ahora se sale con esto, algo no está funcionando bien o ellos se mudaron de país o quién sabe, no sé qué, algo ha pasado. Y yo creo que es interesante, Macbiel, decirlo con toda la gravedad del caso, que ellos vuelvan a la realidad. Pero ahora nadie les pide más nada que no sea que cumplan con los reglamentos, pero que nos lo estén cambiando a mitad del juego. Ahora, Rafael, te pregunto porque, sí, aquí pudiéramos encontrar personas que están tanto a favor o en contra de la decisión del Tribunal, pero que tan importante es un debate presidencial en medio de una contienda, porque lo podemos ver desde el punto de vista comunicacional, pero como aquí también hemos abordado el tema de preservar y salvaguardar nuestra democracia, o sea, ¿cuánto influye el tener las reglas del juego, incluso incluyendo el tema de debates a presidentes establecidas y cumplirlas? Bueno, o sea, lo primero que te quiero decir es que a todos nos toca cumplir las leyes y las normas. O sea, eso no, o sea, si ahora nos ponemos que cada uno dice que sí, que no, yo creo que todos tenemos que cumplir las normas y sobre todo en un proceso electoral. Eso por un lado. En segundo lugar, nosotros tenemos hoy una perspectiva, un pronóstico bastante parejo entre los candidatos. Aquí cualquier suspiro, cualquier brisita puede cambiar las opciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, el candidato Martín Torrijos, el candidato Rómulo Rux, el candidato Lombana, el candidato, el mismo Carrizo, el candidato José Raúl Molino, todos ellos tienen opciones. Nosotros estamos, aunque eso se debe formalizar, lo de Molino, ¿no? Pero todos ellos tienen las opciones, o sea que un debate sí puede influir. Si hubiese, digamos, mayor distancia en el pronóstico, allí sería diferente. Y por supuesto que en el caso de los debates sí es importante porque aunque las personas no decidan el voto en función del debate, la gran mayoría lo decide por otras cuestiones, ya está demostrado que no es por los debates, sí, digamos, le da seriedad a los temas que importan más a la población, sea economía, sea salud, sea seguridad, educación, lo que fuere. Eso le da mucha más seriedad y hasta ahora es algo que se ha pensado con seriedad. Esto lo agregaron como una manera de irle dando, vamos a decir, un salto al debate político-electoral. Eso antes no estaba establecido en ninguna norma y las veces que se había hecho anteriormente era de una manera, vamos a decir, voluntariosa de alguna organización. Creo que en una ocasión lo organizó la Cámara de Comercio. Personas que hoy están en ley. A mí me disgusta mucho y me preocupa mucho y creo que es peligroso que el Tribunal Electoral no atiende en función de la ley. Es como ahora el tema de la condena a Martinelli. Eso está ahí en la Constitución. Él no puede ser candidato. Yo entiendo que el Tribunal Electoral también tiene que cumplir con un proceso. Ahora tiene que ser en la ley, no puede ser ahora según el humor de cada uno. Ahora, Rafael, me parece que le hacemos un daño enorme al país estando en función de los humores de cada uno. Ahora, Rafael, más temprano también en una entrevista televisiva, la profesora Maribel Gordón mencionaba que una opción hubiese sido dejar el espacio vacío, pero no suspender el debate. ¿Esto qué implicación hubiera tenido también? Bueno, es que la norma, digo, independientemente de lo que diga Maribel Gordón, la norma dice que el debate es entre candidatos presidenciales. Eso no queda duda. Es más, lo dice la misma ley, no lo dice el decreto. El decreto lo que vino fue a poner la fecha y los lugares y quién organizaba qué de esos tres debates. Pero la misma ley electoral, que es el código electoral, dice que es entre candidatos presidenciales. No dice que usted tiene que mandar un suplente, etcétera. Ya se equivocó el tribunal electoral dándole oportunidad a que Mulino, que puede ser que él sí sea ya el candidato en los próximos debates. Pero entonces... Dependiendo cómo se perfeccione el tema de la inhabilitación de Martinelli. Pero entonces, entendiendo un poco el contexto, porque difícilmente, sabiendo que el candidato de Realizando Metas está exiliado, bueno, está bajo... Asilado. Asilado, correcto. No, todavía no está exiliado. Ojalá que no. Pero está asilado en la Embajada de Nicaragua. Por obvias razones no podría presentarse en el debate. La pregunta sería, entonces, ¿qué pasaría con ese espacio? Bueno, se quedó una silla vacía. O sea, es tan sencillo. O sea, usted tiene que cumplir primero... O sea, mira, no hay perdedero. Primero en la Constitución, después la ley, después la norma o el decreto que ellos hicieron. Bueno, la ley lo que dice es que es un debate de candidatos presidenciales. Hoy formalmente, José Raúl no es un candidato presidencial, es un candidato vicepresidencial. Si alguien, que eso no está en la ley, pero si alguien dijera, bueno, hay un debate de los candidatos vicepresidenciales, ahí sí le toca a él. Yo pienso que independiente, creo que la que puso la voz de alarma fue la profesora Gordón. Pero independientemente que ella lo haya dicho, hay que cumplir la ley. O sea, es tan sencillo como cumplir la ley. No sé, me parece que hay gente con tanta experiencia y con tanta responsabilidad que esté dando tumbos en una... Mira, los... Macbiel, los procesos electorales, aquí y en cualquier lugar, son procesos vidriosos. Es cuando usted tiene que estar más cerca de la ley, cerca de la norma. Bueno, primero, si la ley dice, es entre candidatos presidenciales, ¿cómo es que al tribunal electoral, a los magistrados se les ocurrió? Bueno, vamos a llevar al suplente. Si está mal. Y ahora, si ellos mismos habían acordado en ese decreto, ¿cuál era la fecha? Porque es que ellos vienen y aplazan, ¿no? Porque no lo han suspendido, pero lo aplazan. Cuando ya todos estaban organizando. Me parece que no hay seriedad allí. No hay seriedad y no están en función de la ley. Es como que ahora dicen, bueno, no vamos a cumplir lo que dice la Constitución. Yo creo que mantiene lo que a nosotros más nos corresponde, como ciudadanos, es que se cumplan las leyes. Mira tú la barbaridad que era que el contrato, que el gobierno y que cantidad de abogados y todo el mundo aplaudía, 25 violaciones a la Constitución. O sea, ¿qué país puede vivir con eso? Si la Constitución de Estados Unidos tiene, entre enmiendas y artículos, tiene 32. Nosotros aquí, por un poquito, terminamos violando toda la Constitución de Estados Unidos. O sea, no puede un país avanzar así, francamente. No puede avanzar. Y menos en un periodo, como digo, tan vidrioso como es un proceso electoral. Bueno, estamos, Rafael, ya llevamos con esta la tercera semana de unos 90 días de campaña electoral y ha pasado de todo. Y todavía sigue pasando. Esto no se había visto antes, Rafael, situaciones como las que estamos viendo con candidatos como Martinelli, que en las elecciones anteriores no fue exactamente el mismo caso, porque estamos hablando que por Constituciones no podía candidatizarse. ¿Sería así? Sí. Tenía que esperar los 10 años después de su mandato. En esta ocasión, pues, lo hace, pero ahora con una condena. Y luego vemos que toma todo este escenario para buscar el asilo. Ahora no sabemos qué va a suceder con la candidatura de RM. Es un tiempo bastante, digamos, histórico, si pudiéramos decirlo, desde que retornamos a la democracia en el 90. Y esto, ¿cómo pudiéramos empezar a entenderlo ya teniendo estos 30 años, poco más de 30 años ya de experiencia democrática en un país en donde históricamente hemos tenido altibajos precisamente en la democracia? Sí. No, por supuesto que nosotros estamos viviendo situaciones históricas. Es la primera vez que un presidente en Panamá es condenado, un expresidente, alguien que ocupó el principal cargo. Es condenado, es condenado, es la primera vez. Otros países vecinos han vivido esas situaciones ya y no son situaciones fáciles. O sea, lo que tú estás diciendo es lo correcto, es una situación histórica. Y eso no lo decidimos nosotros con nuestro comentario, con nuestras palabras. Ahí hay todo un proceso. Creo que ese proceso duró siete años. El proceso de New Business. Y hay otro proceso en marcha. Por ejemplo, el de que también tiene consecuencias grandes Odebrecht. Es que ahí, en ese caso, hay dos expresidentes en ese proceso, tanto Varela como Martinelli. Entonces, son situaciones que son nuevas, son nuevas para el país. Tú me preguntas, bueno, los 30 años de democracia, nosotros hemos ido, yo creo que involucionando. Involucionando desde diferentes perspectivas, hoy las personas creen menos en la democracia. Nuestra tabla de salvación es la democracia, pero la democracia es bien entendida. La democracia es donde los ciudadanos se atrevan a dar su voz, aunque puede ser que estén equivocados. O no tengan la información suficiente. Eso es lo que le da vitalidad a una democracia. O sea, la democracia no la hacen los que ocuparon los puestos públicos o que tienen cargos de elección o demás. La hacen los ciudadanos. Cada uno de los ciudadanos va haciendo cómo va su democracia. Nosotros hemos evolucionado en algunas cuestiones. Por un lado, la justicia panameña ha dado, ¿cómo se llama? La justicia panameña ha dado pasos importantes, como fue el caso del fallo, el fallo del contrato de la mina, ¿no? Claro, que si pudiéramos resaltar algo. En el estallido social, la corte dijo, bueno, esto es una cosa de interés nacional que hay que resolverla rápido. La corte que está acostumbrada a resolver los casos en 10 años, en 8 años, etc. De hecho, el mismo tema de esa minera, el primer caso se puso en el 98 y vinieron a fallar en el 17. O sea, te imaginas, casi, bueno, no sé. Bueno, te comento algo y algo que acabo de ver justo en la estrella de Panamá. Rafael, justo hablando acá, según menciona el diario La Estrella de Panamá, los tres magistrados se mantienen reunidos hoy para analizar la posibilidad de mantener, como estaba programado el debate para el 21 de febrero. Agrega La Estrella que esta reunión se conoce un día después de que el tribunal anunciara la reprogramación de los debates presidenciales. Y de acuerdo con la programación acordado por los candidatos presidenciales, esto se estaría realizando el miércoles, este miércoles. Y se conoció, pues, que una de las decisiones que han tomado los magistrados es que el candidato por los partidos realizando meta y alianza, José Raúl Mulino, no participaría del primer debate. Recordemos que hay otros dos debates adicionales, son tres. Este sería el primero de ellos, entendiendo que como no está definido si Martinelli seguirá en la contienda o en su lugar ocuparía José Raúl Mulino, pues, tomaría esta decisión. Bueno, mi decisión que, por supuesto, ya lo hemos mencionado. Algunos candidatos como la profesora Maribel ha señalado que debería estar la silla vacía. Así que, bueno, esto está interesante, Rafael. ¿Cómo se empieza a desarrollar todo este escenario político en nuestro país? O sea, con cada cosa hay que hablar. No, mira, yo pienso que los problemas siempre los tenemos en la sociedad. Hemos tenido nuestra sociedad en un país que es pequeño, uno de los más pequeños territorialmente, perdón, en territorio también y población del continente. Creo que como el tercero en población después de Belice y Uruguay en el continente. Exactamente, somos, imagínate, en el continente, en la parte del territorio, pues, continental, tenemos, no sé, casi 20 países. Somos de los más pequeños territorialmente, somos de los más pequeños en población. Entonces, pero aquí ocurren cosas. Nosotros hemos tenido invasión. Afortunadamente no hemos tenido urbacanes, pero tenemos tormentas. Entonces, la sociedad, los dirigentes, las personas de la sociedad tienen que estar preparadas para todo. Bueno, ahora resulta que el tema de Martinelli, lo que le ha hecho es lo que corresponde. Bueno, él se quiere custodiar, él no quiere ir para la cárcel. Y se metió allí y Panamá no puede entrar a esa sede diplomática. Yo recuerdo, Magdiel, si quieres que te cuente algo de historia, Estados Unidos durante la invasión se metió a la residencia del embajador de Nicaragua. Porque dice que ahí estaban guardando armas, no sé qué. Yo estuve allí. Quedaba cerca el lugar donde está ahora. Parece que siempre queda por allí. O sea, eso es horrible. Es horrible. O sea, a Estados Unidos no les gustaba, creo que estaban los andinistas en esa época, cuando fue la invasión aquí, y se metieron a la embajada. Que ellos eran los que estaban mandando en ese momento aquí en Panamá. Eso es horrible, eso no se puede hacer. O sea, Panamá tiene que respetar esa embajada. Respetarla desde todo punto de vista. Y, por ejemplo, en estos días, llegaron unos policías allí que los sacaron de los... Eso no puede... Eso no debe hacerlo. Ese no es un lugar en este momento para intimidar nada. Como también, si quieres estar en el derecho internacional, el señor Martinelli no puede estar dando declaraciones políticas desde ayer. Y él quedó impedido, inhabilitado, para dar declaraciones políticas de ese lugar. Mientras esté allí. Y Panamá también tiene todo el derecho de dar o no el salvoconducto. Eso no es automático. Es más, de hecho, nosotros venimos de un caso, el caso de Julián Assange, que tuvo, creo que seis años, en la embajada de Ecuador en Londres. Estamos hablando del de Wikileaks, ¿no? El que filtra información a través de... El líder del Wikileaks, exacto. Seis años estuvo metido allí, en esa embajada. Porque el gobierno de... Los gobiernos que había hasta ese momento en Ecuador decían, no vamos a dar el salvoconducto. A la inversa. ¿Ves? Y cuando lo dio, cuando... Ya no le permitió más, entonces él tuvo que salir y está detenido allá en Londres. Él lo está pidiendo a Estados Unidos, a ver si se lo entregan a Estados Unidos. O sea, son procesos que demoran. Ojalá esto no demore tanto, porque también, estar encerrado allí no está bien para ninguna persona. Pero lo que quiero decir es que en un momento como este, es verdad, hay dificultades, hay problemas. Como tú bien has dicho, es un caso histórico. Primera vez que un presidente en Panamá, alguien que fue presidente, expresidente, es condenado. Primera vez que yo escucho que alguien de Panamá se va y se mete... Bueno, ocurrió en la invasión. Varias personas se metieron en embajadas. A la embajada de Cuba, a la embajada de Perú, a la embajada de... Creo que de Ecuador también. Se metieron personas huyendo, sobre todo personas del régimen anterior, ¿no? Del gobierno anterior. Se metieron a las embajadas. Bueno, Martinelli ha hecho más o menos lo mismo. Eso sí había ocurrido ya, pero de un perfil de ese nivel no había ocurrido. Nunca. No obstante, ahí es donde el tribunal electoral tiene que hacer... Seguir al pie de la letra lo que hizo la ley. Una persona no tiene que ser abogado para entender que si el código electoral dice que el debate es entre candidatos presidenciales, ahí no cabe más nadie que no sea candidato presidencial. No sé si me explico. Esto es como ellos inventaron eso, que iba a ir Molino. Y no es nada contra Molino. Es más, el mismo Molino, que es abogado y que es una persona bien conocedora del derecho, dice, lo que a mí me están poniendo ahí es ilegal, porque allá no dice... en el artículo del código electoral no dice que es alguien que no sea candidato a presidente. Uno supone que el que va a ser candidato a presidente es él y el que va a estar en la contienda es él. No, incluso... Pero eso no ha ocurrido todavía. Claro, incluso Martinelli ya también empieza a considerar la idea. Ya ha mencionado en más de una ocasión que en caso tal que él no pueda pues que todo el apoyo y el respaldo a José Raúl Molino destacando también varias de sus posiciones y también de su... Y antes, incluso antes de entrar a la embajada de Nicaragua que fue el 7 de febrero ya él había hablado incluso no sé si recuerdas cuando hice el mítin en Santana eso quedó más o menos ya se hablaba que sería sería José Raúl y eso está bien eso es parte del juego eso es parte del juego pero la ley dice otra cosa mientras eso no se concrete tiene que hacerlo de otra manera entonces yo pienso que mira, por el bien de Panamá por el bien de la democracia por el bien de la institucionalidad los magistrados tienen que apegarse a la ley y a los decretos que ellos mismos hacen no es que ahora cada día según el humor van a cambiar de decreto y mira ellos pusieron el decreto de febrero de hace un año donde decía la fecha es esta es esta es esta quien va a organizar y eso se veía hasta bien lo mismo además llamaron a los candidatos ahora no llamaron a los candidatos para preguntarle nada ellos llamaron a los candidatos y todo incluso lo pusieron a hacer ridículo un sorteo haciendo sorteo como si fuera rifa y cosas para ver quién va dónde qué está bien y todos estaban contentos tuviste la cara de sonreído me salió el número de mi cumpleaños o sea por favor y entonces ellos ahora vienen con él eso no puede ser o sea alguien los tiene que llamar la sensatez sean sensatos y cumplan con la ley aunque no nos guste decían los romanos decían la ley es dura pero es la ley y mira Rafael yo te lo pregunto porque y te comentaba el hecho de que es histórico porque poco más o menos del 30% de los electores no superan los 30 años o sea que hay una gran cantidad de personas que incluso los de 40 años para abajo no vivieron la dictadura como la vivió toda una generación que entiende lo importante que es cuidar de la democracia y por eso que como tú mencionas hay que hacer cumplir hay cosas que a lo mejor no a todos les gusta pero es una idea de entender que en el pasado esto no se tenía y la oportunidad de ampliamente debatir y hablar al respecto y tratar de hacer que esto funcione y que sea participativo pero Rafael tengo que irme a un cambio porque Reishi me está diciendo que estamos a la mitad del tiempo pero te invito a quedarte porque hay más que hablar sobre esto por supuesto que sí así que vamos a un cambio y ya regresamos con más de nuestro menú ejecutivo de ANCON estamos con nuestra segunda parte de menú ejecutivo ANCON nos acompaña el doctor Rafael Candanedo estamos hablando un poco de la situación electoral en el país con el doctor Candanedo estamos cada lunes haciendo un análisis profundo de lo que pasa y hemos hablado mucho de democracia Rafael en este programa y en el cambio pensaba un poco en que hace cinco años cuando estábamos precisamente en este proceso electoral la premisa era no a la reelección era no a la corrupción hoy cinco años después ha cambiado un poco el tema ahora hay mucho enfoque en la parte del rescate económico y de más oportunidades algo que escuchábamos regularmente años atrás en elecciones pasadas sí sí bueno la campaña ella se hace ¿me escuchas? sí sí claro sí la campaña ella se hace en función del contexto que uno está viviendo nosotros hemos pasado bastante dificultades y seguimos pasando en gran medida pues la pandemia a pesar de que Panamá no manejó mal desde el punto de vista sanitario la pandemia sí hubo algunas algunos errores en el manejo económico Panamá ha sido felicitada por haber como llevó la pandemia a pesar de que algunas cuestiones han quedado dudas como la famosa vacunación clandestina quedó ahí una duda una tela de duda algunas personas se beneficiaron también con con compras irregulares justamente para atender la crisis sanitaria sin embargo la economía quedó maltrecha nosotros perdimos muchas empresas que no no pudieron seguir a pesar de que hemos recuperado todavía no hemos estado exactamente al nivel que estamos en el 19 entonces la aspiración en gran medida de las personas ha sido bueno el empleo ha sido tratar de recuperar el camino perdido en cuanto a la recuperación económica han venido otras cuestiones por la misma pandemia en gran medida hemos tenido un endeudamiento que hoy se está convirtiendo en una una especie de espada de damocle está ahí sobre el cuello de cada uno de nosotros y pone la economía en una situación más vulnerable hay hay bastante preocupación así que ese es el tema que estaba pero yo sí quería mantener hacer un o sea cada época pues cada campaña tiene diferentes temas el tema hoy creo que el prioritario y eso lo estamos viendo es cómo se genera más empleo cómo se consigue dinamizar la economía y por supuesto también hay una preocupación por la seguridad hay una preocupación también por la educación nuestros índices educativos y lo vimos hace poco en la prueba pizza nosotros estamos en el número 74 a nivel mundial estamos eran 81 competidores en la prueba pizza y nosotros quedamos 74 ya en la cola y estamos lejos del que más del que mejor quedó en américa latina que es chile que es el número 52 o sea tenemos un desfase de 22 22 puntos allí 22 puntos para llegar a chile entonces lo que quería decir un poquito en la conversación anterior es que los tiempos son diferentes por ejemplo en el tema jurídico el tema jurídico o sea porque allí estaban pasando el anuncio donde Martinelli habla a favor de Mulino y dice que Mulino lo va a hacer hasta mejor que yo o sea él de alguna manera en su estilo está diciendo bueno mi candidato es Mulino no soy yo el candidato es Mulino porque él está consciente que él tiene que cumplir un fallo que ya fue el fallo de New Business que ya fue hasta la corte ya fue la última instancia ahí no hay otra instancia ahí él podría ir en el futuro puede ir a instancias internacionales y puede ser que la OEA la ONU el que sea diga oye hubo un fallo en contra él pero mientras eso él tiene que cumplir con lo que se falló que es que es cárcel por 10 años y eso queda como en dos tercios queda como en 7 años por buena conducta por no sé qué todo 10 años y 8 meses bueno entonces él mismo está diciendo pero qué ocurre desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista jurídico él todavía sigue siendo candidato porque no se ha formalizado la inhabilitación ya el tribunal dijo hace dos semanas o 10 días que va a cumplir lo que dice la constitución pero eso lleva una formalidad eso no ha ocurrido o sea que mulino todavía no es no es el candidato o sea son tiempos diferentes un tiempo es el mismo Martinelli la misma población ya está casi en gran medida está como si se concientiza de que el candidato es mulino pero legalmente usted no puede decir como como pretendieron los magistrados que él es el que fuera a a representar la nómina esa no sé si me explico son cosas que todos debemos tener claridad y para aclarar el tema de que no va a estar Martinelli en el debate creo que es obvio porque está ahora asilado en la embajada de Nicaragua o sea que no hay forma de que salga de allí si no tiene ningún bueno no hay manera no hay manera por eso es que también en su momento los magistrados estuvieron evaluando que estaremos pendientes de saber que es lo que va a pasar ahora porque están reunidos para abordar precisamente ese tema de si se mantienen las fechas o si se cambian por la situación que ocurre con Martinelli lo que yo quiero insistir es que uno tiene que aplicar la ley le guste o no o sin el cálculo de cuál va a ser la consecuencia alguien podría decir bueno la consecuencia es esa silla vacía le ayuda a Martinelli y a Muslismo y pudiera ser lo contrario también o sea pero tú cumples la ley como sea independientemente de cuál sea la consecuencia eso creo que es importante reiterarlo bueno bueno decía en estos días que estaba la jueza Sotomayor de Estados Unidos en Panamá que tuvo una serie de conversaciones con la magistrada Marugenia que ella no la justicia la justicia de ella no es como la justicia de Dios porque Dios juzga la condición del hombre pero ella a la luz de lo que dicen las leyes puede tener compasión pero si las leyes dicen otra cosa pues ella se apega a eso y me llamó mucho la atención y esa es la clave claro esa tiene que ser la clave y lo otro es si a uno le conviene o no le conviene o si uno está de acuerdo en desacuerdo o sea usted puede decir como por ejemplo había un señor de la cámara minera que decía incluso en declaraciones internacionales leí que decía que la corte no había puesto cómo se cierra la mina bueno alguien puede decir ahí hubo un fallo no no puso eso otra persona diría bueno pero es que a la corte no le toca decir cómo va a ser el plan de cierre digo entiendo yo que la corte pero lo cierto es que ese fallo la consecuencia es que hay que cerrar la mina digo la corte entiendo que lo que hace es verificar la constitucionalidad del del contrato o sea ya otros detalles imagino que como tú lo mencionas pasa a otra instancia que ahora este tema se mantiene en el limbo yo te iba a hacer esa pregunta porque en medio de todas las candidaturas presidenciales temas importantísimos como migración que ya este año se calcula que va a haber un aumento incluso el tema minero son temas que pareciera no sé cómo lo percibas tú Rafael pero pareciera que son temas innombrables porque no he escuchado ningún candidato hablando abiertamente de cuál va a ser el futuro de la actividad minera y qué va a pasar con la migración que sigue en aumento es un problema que todavía no se ve luces de cuando acabe sí bueno lo que pasa yo creo que aquí también hay una hay dos vamos a decir así como está el canal de video y el canal de audio o sea los candidatos ya andan buscando votos por ejemplo ninguno te va a decir expresamente que va a aumentar la edad de jubilación para que para que el seguro social sobreviva que estamos hablando que ese es otro de las cargas otra de las cargas pesadas con las que inmediatamente entra el nuevo gobierno o sea viendo cómo resuelve los candidatos no te van a decir eso ellos no te van a decir ellos te lo van a acomodar de una manera y yo digo que eso es parte del juego te lo van a acomodar de una manera mediante la cual los electores no digan oye nos vamos si voto por este voy a echar como si dice soga para mi cuello ellos lo presentan de una manera que la gente diga oye yo mira ese candidato está comprometido por el seguro y le tengan alguna credibilidad la decisión del seguro para que formalmente pueda ser este pueda ser factible que la institución pueda seguir viviendo y sobre todo el sistema de pensiones requiere cuestiones muy duras eso no lo va a decir que el candidato yo he escuchado ya varios candidatos que cuando hablan del tema del seguro social dicen que lo que ellos piensan hacer es reunir a la gente a los actores y que se llegue a un consenso allí pero si eso se trató de hacer este gobierno Rafael hizo un este gobierno trató de hacer el diálogo donde las partes sencillamente agarraron sus cosas y se levantaron y dijeron yo no participo que esto no funciona bueno ahí hay un tema y lo mismo ocurre con la migración son temas sensitivos y donde como no tenemos digamos no hay corrientes de opinión para una u otra cuestión ellos prefieren mejor quedarse quietos igual lo ocurre con el tema de la mina porque técnicamente bueno ¿cuántos años demora cerrar una mina? los más vamos a decir los más este los menos preocupados dicen que es 5 años otros hablan hasta de 12 años bueno ¿cuánto va a durar ese cierre de la mina? o a estas alturas del campeonato vamos a revisar qué es lo que la gente está por su cabeza cerramos eso ahí hubo una inversión entonces ellos prefieren mejor quedarte quieto en ese tema además ellos no tienen por qué traer totalmente la solución nosotros queremos un gobernante no queremos gobernante que sean autoritarios sino que sienten a las personas que tengan el liderazgo por ejemplo Cortizo no ha tenido ningún liderazgo como en el caso del seguro social ningún liderazgo por eso cada uno agarró su motete los empresarios voy para este lado los trabajadores voy para este lado y nunca se han puesto de acuerdo allí ese ha sido un diálogo de sordo y incluso decían un diálogo de yo con yo entonces porque ha faltado liderazgo cuando tú eliges alguien que dirige el poder político en el país tú le estás diciendo usted es el líder para esto pero no para quien ponga o sea nosotros tenemos una historia diferente a la del salvador el salvador que no tiene historia democrática el salvador ha vivido de dictadura en dictadura es más cuando nosotros estábamos aquí construyendo la república los inicios de la república hace 120 años el salvador vivió una dictadura lamentablemente el país no tiene experiencia democrática por eso hay que bukele surge allí nosotros no podemos buscar nuestra solución en bukele porque nosotros tenemos una historia bastante bamboleada bastante pero hemos tenido periodos largos más democráticos por ejemplo el año 50 el 60 hasta el 68 nosotros tuvimos democracia es más el 9 de enero nosotros teníamos un presidente electo después vino Robles que era otro presidente electo tuvimos periodos y antes del 20 del 30 en adelante hasta el 40 fue hasta el 41 fue estabilidad democrática eso no lo vivió el salvador pero bueno cada país tiene sus historias diferentes entonces nosotros como decía tenemos que cuidar eso poco que hemos tenido democracia los periodos que hemos tenido de dictadura esos periodos han sido oscuros el país se ha atrasado más ha ganado en unas cosas pero se ha atrasado en otras y como tú vas a vivir en un país donde tú no puedes decir lo que tú estás pensando que eso es lo que pasaba solo se había una voz por ejemplo en la época de la dictadura en 68 al 89 solo era una voz sí y precisamente por eso también la importancia de lo que hemos hablado aquí en más de una ocasión Rafael de por qué hay que buscar cuidar de la democracia y también de hacer cumplir las cosas ya cortadas y bueno le queda poco también este gobierno Rafael muy poco y la verdad es que van a haber muchos pendientes para el próximo gobierno entre esos lo que ya mencionamos en la caja de seguro social el tema minero estamos hablando de que también este fin de semana la cámara de comercio industria y agricultura a través de su cámara opina expresó su preocupación por la pérdida del grado de inversión estamos viviendo un panorama en donde la parte económica es una de las principales preocupaciones pero con muchísimas dudas de cómo se van a resolver y la campaña pues pareciera que está más enfocada quizás en lo que tú mencionabas de los votos pero que también deja como esa pregunta del electorado de cuál es la oferta y nos queda poquito pero te pregunto esto porque hay muchos que me han dicho no sé por quién votar y otros que lastimosamente me han dicho no quiero votar y aquí teníamos a la presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio el viernes diciéndonos importante es que vayamos y no dejemos el voto en nulo o sea que no anulemos el voto entonces cómo se llega al electorado Rafael para que participe lo haga conscientemente y que no se sienta que está haciendo solamente una pieza utilizada por aquellos que están buscando cómo hacerse con el voto bueno yo pienso que cada ciudadano aquí tiene una responsabilidad y su responsabilidad no se concreta huyendo o absteniéndose o evadiendo la responsabilidad y creo que más que en cualquier otro momento nosotros tenemos antes se polarizaban las elecciones tenía entre dos candidatos a veces había más candidatos por ejemplo en el en el en el 94 había tres candidatos estaba Mireia estaba Pérez Valladares estaba Rubén Blaine había tres candidatos a pesar de que eran siete nosotros ahora yo creo que vamos a tener la pelea va a ser entre cuatro o cinco entonces opciones hay cada uno tiene que ir a ver de manera sensata segura qué es lo que más le conviene a sus intereses quién es el que por ejemplo alguien que sería atractivo para mí es quién va a crear ese clima económico con credibilidad favorable para hacer frente a eso que tú estás diciendo el grado de inversión para que la gente se sienta segura y se cree empleo para que haya inversiones y la economía se dinamice no sé de los que están en el pareo cuál es el que más te lleva a eso pero otros podrían decir bueno mi interés es el tema de la ecología yo quiero ver quién es el que mejor va a hacer un cierre digamos más patriótico sobre la mina cada uno dirá o el tema de la seguridad cuál es el que va a tener una mejor propuesta de seguridad entonces yo pienso que más que en otro momento nosotros hoy tenemos yo veo de los ocho candidatos veo a cinco peleándose allí y va a depender mucho de las habilidades de ellos pero también yo creo que hoy las habilidades Magdiel con toda la información que tenemos es más de los electores entonces yo veo que juega muerto el que dice yo no voy a votar al contrario tendrías que estudiar en el caso de los candidatos presidenciales de esos cinco que están en el pareo yo no veo por ejemplo a la profesora Gordón está bien su esfuerzo pero yo no la veo ella ahí igual Melitón en los sondeos en las encuestas que hay Melitón tampoco aparece por allí hay que ver Gaby tampoco lo veo pero nosotros no sabemos qué vuelta puede dar entonces cada ciudadano aquí tiene que ver dice bueno a mí no me gusta Lombana pero puedo ir con Martín o sea al contrario nos están dando no es un partido de dos equipos tenemos cinco o sea usted tiene opción entonces me parece que juega muerto quien dice no de antemano yo no voy a votar oye puede ser que el estado de ánimo el día de la elección dice bueno no me levanto ese día pero desde ahora eso no le hace ni bien ni a la persona ni a la democracia ni a la sociedad yo sí creo que tenemos que ir a votar y en lo que tenemos no tenemos nada mejor porque eso es lo que nuestra sociedad está ofreciendo porque hay personas que dicen es que no me gusta ninguno bueno usted tiene que elegir dentro de lo que hay no hay otro o sea o usted quería ser candidato porque no lo fue eso es lo que tenemos no tenemos otro hay personas que varias veces yo lo he escuchado diciendo mira en chile fíjate el nivel de candidatos que hay cuando estaba bachelet que ya había sido presidenta y estaba piñera claro una vez una le ganó al otro y el otro le ganó al otro dos corrientes diferentes y todo pero personas ya con veteranía en el ejercicio del poder piñera que murió hace poco y la señora bachelet trabaja en naciones unidas es la que lleva como la subsecretaria general de las mujeres en naciones unidas sí correcto sí mujeres o derechos humanos no no importa tiene un alto cargo de naciones unidas entonces dice dos candidatos de alto nivel muy preparados profesionalmente con experiencia política y todo bueno ellos son producto de la sociedad chilena que nos lleva ventaja en institucionalidad democrática y tú ves que ellos pusieron allí a este joven a Boric que Boric que él no ha sido un buen presidente pero ya están haciendo las cosas para para hacer una nueva elección y de repente van a poner a otra persona más allá del tema ideológico que fue la respuesta casualmente Rafael la respuesta de la digamos solicitud de la ciudadanía a un sistema que ellos mencionaban que no estaba funcionando entonces lo natural fue vamos a buscar una una nueva opción y se fueron con la constituyente que no resultó se fueron entonces con un un candidato que incluso cita a Salvador Allende en su discurso inaugurado Salvador marxista dando a entender que la solución de Chile era volver a un sistema más pluralista pero se han dado cuenta que no funciona solamente con una ideología y exactamente muy 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 interesante lo que está diciendo pero aparte de eso en la democracia no ha salido disminuida al contrario ha salido fortalecida ha salido fortalecida porque ellos han ya dos veces han fracasado en el intento de la constituyente bueno quiere decir que ellos tienen que ir así como tú acabas de decir tienen que ir hacia otra pero pero el sistema está funcionando el sistema está funcionando lo que lo que no puede ocurrir es como nosotros que en octubre y noviembre en un momento dado tú no sabías oye viene un loco un comisionado de total y se hace cargo del país porque tuvimos tal grado de vacío del poder y tal grado de irresponsabilidad del ejecutivo y del legislativo que nosotros estuvimos temblando hubo días que yo amanecí pensando oye hoy pasa alguna cosa es que aquí hubo personas que literalmente se pararon a decir con toda la tranquilidad del mundo que iban a cerrar el país así es eso es impensable porque en cualquier momento lo puede hacer alguien que si tiene algo más de autoridad no y hubo exactamente tiene toda la razón y además hubo mucha negligencia por ejemplo el caso ese terrible del el profesor y el esposo de una profesora que mataron en chame la policía no estaba ni por ahí cerca o sea cuando hay cuestión de confrontación aunque la policía no abra la calle porque eso ya es una decisión política abre la calle o no la abre la policía tiene que estar entre vamos a decir los que estaban molestos porque estaba el tranque puesto y los que estaban protestando ahí en ese momento no había policía y por eso ocurrió esa tragedia esa fue una tragedia que nosotros pudimos prevenir o sea hubo hasta un vacío no solo en mantener las calles cerradas que además perjudicaron de una manera lamentable la economía que hay que sumarle a lo que estábamos hablando antes las pérdidas económicas que tuvimos justamente por esa situación y aparte de eso aparte de esto no la digamos la autoridad no influyó para evitar ese tipo de cosas no solo no abrió la calle no solo mantuvo digamos el orden de la calle que además había ocho cierres allá en allá en San Félix además el cierre en Volcán allá en Cerro Punta y y tampoco para evitar ese tipo de cuestión pero te dejo con esto te dejo con esto lo que ocurre en Argentina en Argentina Argentina bueno puso a mi ley vamos a aprobar con mi ley pero ahí están los controles el mismo congreso diciéndole usted puede llegar hasta aquí claro y no solo los aspectos legales constitucionales sino los aspectos políticos pero hablamos ya de un tema de un tema de institucionalidad importante porque tanto Chile como Argentina ambos países también vivieron dictadura Chile Chile acaba dictadura prácticamente al mismo tiempo que Panamá pero mira ya se nos fue el tiempo Rafael pero me gustaría esa reflexión sigamos hablando de eso claro que sí claro que sí porque lo que sucedió el año pasado de la paralización del país debería ser también puesta en el termómetro para medir cómo va realmente el tema de la institucionalidad muy importante claro para poder salvaguardar nuestra democracia y este es un periodo para poder también hacer ese análisis y no solamente basta con el tema de los candidatos también entender el mismo proceso en sí Rafael gracias como siempre por acompañarnos sí fuerte abrazo y que la pase muy bien y saludo a toda la audiencia claro que sí era el doctor Rafael Candanedo filólogo periodista analista y también el experto en marketing político vamos vamos a despedirnos porque ya está acá Miguel Ángel Cuadro listo para la cancha de mi parte Magdal Torres y gracias Leirich por acompañarnos les deseamos una feliz tarde no se vayas porque viene más de Radio Ancon Avianca tiene un mensaje para Panamá vamos por tu cielo con el triple de vuelos y horarios a Bogotá además volamos directo a El Salvador para conectarte con Centroamérica compravianca.com